Empresarios de la provincia Sánchez Ramírez anunciaron mediante rueda de prensa que exigirán al gobierno las obras prioritarias de esta localidad, así como la entrega del 5% de la explotación minera. Dauri Reyes nos amplía en directo estas y otras informaciones desde la provincia Sánchez Ramírez. Buenas tardes Dauri, cuéntanos. Gracias, buenas tardes. A continuación las principales informaciones de la provincia Sánchez Ramírez. Pequeños y medianos empresarios de la construcción de la provincia Sánchez Ramírez exigieron al gobierno dominicano las obras prioritarias de esta localidad y la entrega inmediata del 5% de los beneficios generados por la explotación minera de Barrick, Pueblo Viejo. La retención por parte del gobierno central de los fondos que le corresponden a la provincia Sánchez Ramírez por concepto del 5% de los beneficios netos de las explotaciones mineras de Pueblo Viejo. La lentitud en la construcción del puente sobre el río Yuna. Estamos preocupados por lo que puede venir, el estallido social de un pueblo que ya no soporta más. Y de no ser atendido estas peticiones que hoy estamos plasmando en este documento, se tomarán medidas. En otra información, varios movimientos juveniles proclamaron a la aspirante a diputada Yomari Saldaña como su precandidata preferida para los comicios del 2016. Que esta es la primera reunión que usted hace con jóvenes y aquí no hay 50 jóvenes, aquí hay más de 500 jóvenes de la provincia Sánchez Ramírez. Que ustedes en el Congreso Nacional, jóvenes, adultos, mujeres, niños, envejecientes, todos, tendrán una diputada para servir. Por el momento es toda la información desde la provincia Sánchez Ramírez. Ahora regreso contigo al estudio. Muchísimas gracias, Dauri, por estas informaciones.